Hola estimados amigos y miembros de esta gran familia 4Life, juntos edificando vidas. El día de hoy hablaremos más sobre uno de los productos principales Transfer Factor, la cual combina el poder de los factores de transferencia con ingredientes particulares para beneficio de sistemas específicos del cuerpo. Hoy hablaremos del Renewal, un gel tópico con 4Life Transfer Factor. Los beneficios nutritivos de sábila, romero, manzanilla y lavanda para la piel. ¿Qué es 4Life Renewal? El gel tópico Renewal es un gel suavizante para la piel de la línea de 4Life, que con sus ingredientes de origen 100% natural, promueven el mantenimiento e hidratación de la piel para que se conserve joven y hermosa. ¿Cuáles son sus características? El gel tópico Renewal contiene un concentrado de proteína de 4Life Transfer Factor y otros péptidos provenientes del calostro bovino, además de contener sábila, romero, manzanilla y lavanda, que por sus propiedades entran fácilmente en los poros y ayudan a reducir las posibilidades de infecciones o presencia de bacterias. Para más información de este producto 4Life y otros productos Transfer Factor, visita el link en la descripción de este video o ingresa a www.4life-us.com donde podremos brindarte mayor información y resolver tus dudas sobre los factores de transferencia de 4Life. Asimismo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que estés enterado de las novedades e información más relevante de los factores de transferencia de 4Life. ¡Hasta la próxima!